Este programa es presentado por Inverfin. 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 Inverfin. Este programa es presentado por Inverfin. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. También puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso. Fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Este programa es presentado por Inverfin. 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 Este programa es presentado porある Arac rosóloa o laaesía en 그렇지 Nou. ¿Es que la gente no estácolando a su persona? No, no tanto. Yo, cuando los hombres están en el problema de la enfermedad, no están en la enfermedad. Pero si se trata de las preguntas, no están en cuenta de que los hombres se encuentran. Es un problema. Los que saben de ahí están en la vida, pero ellos deben de tener un problema. Si se ha, entonces no se puede ver. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? y yo creo que tiene un problema. ¿Cuándo hay problemas? ¿Cuándo hay que tener un problema? Hay muchas personas que tienen que tener un problema. ¿Como hay muchas personas? Hay muchas muchas personas que tienen un problema. Pero no hay un problema. ¿Más? ¿Tú? ¿Cómo se puede tener un trabajo? ¿Qué es lo que se hace? Sí, es lo que me da cuenta. Cuando empiezo a hablar, con el hombre hablar, o si se puede ayudar a la ayuda, no se puede llegar a la vida. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Se trata de una persona que viene con la gente? ¿No puede hablar con mi madre o mi madre? ¿Cómo se hace la persona? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que no pueden crear? Y por supuesto, cuando una persona tiene una persona que tiene la salud, me ha le dimien a su auftrag. ¿Qué es lo que se hace? Pero cuando me gusta 75 minutos después de mi presidente, me pregunté, ¿qué es lo que se hace? La primera vez me quiero los problemas amenazos y decidí si lo que está en serio. Y me pregunté al principio, con la persona que no le da una herida, sino que es Jesus. Entonces, no hay nada de mí. Es decir, que Jesús le da una herida, no la herida. Y Jesús le da una herida en la herida, y él es barmónico, ¿sabes? Como las personas que están en la herida, no están en la herida en la herida. Pero Jesús es barmónico, y él va a la herida en la herida en la herida en la herida. Y ellos le dan a la herida, cuando sepan que Jesús le da una herida en la herida, y que nosotros nos ayudó a la herida en la herida, y que Él nos ayudó a la herida en la herida, y que Él nos ayudó a la herida, y no que en la herida y que todavía no se le da. Bueno, yo le doy a la herida en la herida en la herida, ya me alemó, que hay mucho tiempo con la herida, y me desgras son mucho más, ¿Puedo hablar de los niños aquí en Lanzlera? No, yo dije en Johannes, que los niños escuchan mi voz, y ellos escuchan a mí. Y en el tema es que hay que decir, muchas veces hay que estar en la Ura. Muchas veces hay que estar en la Tadraca. Pero los niños de los niños de la Tadraca 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 de la Tadraca. Los niños de la Tadraca 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 de la Tadr ¿Qué es lo que se ha en el estado de la Uriba? ¿Qué es lo que se ha en el estado de la Uriba? No, Drog, hay muchas actividades, hay que tener una tienda, hay que tener gente en la búsqueda, la telefección, la técnica, etc. Todo lo que se hace, no se hace nada. Yo creo que es un gran problema. Es muy especial que nos ha hecho. Cuando estamos en casa, estamos en casa. Cuando estamos en casa, estamos en casa. Es una vida. Es muy importante que tenemos. En la casa, la gente en casa. durante la obra, es un ejemplo, que es no es una acústica, sino que es un sistema, que es lo que se puede aprender. Y eso es lo que se puede hacer. Ya, vamos a una pausa en San Futsuara, porque la gente está aquí en este momento, en este momento, en este momento, es un trabajo muy bien, así que es un trabajo muy bien. Los electrodomésticos Beco, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beco podés participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, generás más cupones y chances de ganar. Encontralo en los mejores comercios del país. Y para más información, ingresa a beco.com.py Representa, distribuye y garantiza Invertinza ECA. Donde hay energía, están los grupos generadores REZA de Récord Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Récord Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Posibilidades infinitas. En un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos a todo. Vamos a tener una feina. Vamos a tener un trabajo en el que se dice. Con ustedes, vamos a tener un trabajo en el que estáis cuando la gente está contada. Y un trabajo en un trabajo en el que estáis con la vida. ¿Cómo funciona la su propia energía? Para mí es muy importante lo que necesita para mí, lo que Jesús para mí ha hecho para mí, lo que podemos hacer esto. En lo que estamos en la vida de todos los que nos han perdido. Y eso es lo que nos ha dado un golpe de miedo. Y tú eres un gran dolor, y tú eres tú. Y tú eres tú, y tú eres tú. En el momento en el tiempo, tenemos alguien que nos dejó el teto. El teto tiene el teto que nos dejó el teto. Y eso es lo que, como se dice, la gente se puede ver, pero no se puede verlo. Y cuando el teto el teto, tenemos un vistazo a la cara. En el otro lado, se ha hecho con el títro, con el títro. Por ejemplo, a la gente dice que el títro, el títro, el títro, el títro, el títro. Si. Y si se siente en el tratamiento, si se coloca el tráfico. Y hay gral, betad. Esto es como decir, es diferente. Alguien es diferente. Pero la verdad es que lo que es 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 importante. y las personas que quieren hacer su vida. Y eso es muy bien. Y con la tiempo, se han tenido un montón de cosas. En el lugar se dice que no se desiste, China le hace mucho, no se hace mucho. No se sabe si me ha dado. Es decir, eso sería un parte de lo que es la falsedad. Y también es que tenemos aquí una conexión. Quizás nos ha dicho que no se puede suceder. No se puede suceder. No se puede controlar. No se puede controlar. No se puede hacer eso. Y así. Y en esa Bindung, de manera que se puede hacer eso, que se puede hacer eso. Pero si lo tenemos aquí, cuando lo tenemos aquí, cuando lo tenemos aquí, entonces se puede hacer un hombre con todo el mundo. Pero entonces se ha dicho Jesús. Y él ha dicho, yo voy a mi trostecer. Y él trae su troste para su dolor. Y en la Sealsorga no se sabe cómo es importante que la Trost es. Pero es muy necesario, si no se puede hacer nada. Por ejemplo, si alguien le dice, yo tengo que hacer esto, entonces voy a este proceso con la gente. Eso es lo que es. Entonces le 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 le. Es da leuchta de vergüeber. Zwar, depende, wo es gewesen ist, es ist immer noch ein Prozess folgen. Es geht nicht von einem da haben und anderen. Aber das war es dann noch schlimmer. Und das war das Wort, das Brückbusse. Und da stöcke ich das manchmal, wenn es man denkt, ich sage, das habe ich mir gemacht, wie es war, echt noch. Aber die Tatsache ist, als ich auch zum Täter geworden bin, ich habe Bette verurteilt, ich habe gerade geholt und habe mir Rache nehmen wollen. Also bräuchte ich heute Buse, damit es frei geworden ist. Aber ich möchte eigentlich, haben wir die Täter erst einmal abkommen, oder? Ja. Aber das Wichtigste, damit es heute war der Weg, in Zufahrt, dort geht es in den Menschenleben, damit wir Buse machen, von einzelnen Reaktionen ab einer Verlassung. Und das, äh, zuletzt, darf man da nie denken an euch. Und das kann ich nicht wahrstellen, das muss jeder selbst tun. Mhm. Und das ist einfach ein Entrainieren, wenn es da immer wieder abstehen, das vorige denken. Und wenn sie manchmal hören, Lügen sagt an sie, ich sehe nichts, ich tue nichts, dass die Kredel sitzt, aber das nie denken an euch, da muss man sich selbst tun. Mhm. Und diese Bindung, die machte da gesprochen worden. Mhm. Pero... Eso fue el único proceso de salud, cuando se trata de la Ratsuchación. El dolor fue y fue en el momento. Y yo siempre estaba en el hospital. El hafido en mi habitación y el que estuviera en el hospital. Y yo estaba en la fe. Y yo estaba en el dolor. Pero yo siempre estaba en la fe. Y yo estaba en el dolor. ¿Qué es lo que te hace? ¿Cómo estás en el trabajo? Yo fui a la ciudad de Bogotá. Cuando acabé de la escuela, me quedé así, para que me lo encontré. Para que me lo encontré. Para que me lo encontré. No se hablaba de los casos de la vida. Es un secreto. Pero me ayudó a ser muy tranquilos. Me dijo que mi mujer era una hermosa y me dijo que era una hermosa. Y me dijo que era una hermosa. Mi obra es que yo me ayudaba a la universidad. No, 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 no. La Stiftung Principen für das Leben, la Universidad de Dirk, Christa Luling, en Engelhut. Es sind die Gründer von Team F. Die kommen uns hier in Rechte. Ok. Wir sind mittlerweile bei Tinio, in der Stiftung. Daher haben wir das Recht an die erste Gruppe. Da sind nachher noch zwei Gruppen aufgeführt. In der dritten Gruppe wird die vierte Gruppe mit uns ansteppen. Ist das das Wort, das du auch wiedergeholt und sich den Faschen nennen kann? Wie soll der Herr Deul nehmen? Ja, das ist eigentlich die Idee. Wenn es immer über war, zwei Wochen im Jahr. Drei Wochen insgesamt. Aber dann sind wir dann von Zindach-Normittag, zehn und abends, zeven Tage, zwölf Stunden da, eigentlich, und nicht recht. Vorträgen haben Eive, in kleinen Gruppen. Das ist wirklich sehr intensiv. Aber anders haben wir sehr viel geholfen, wie Menschen funktionieren. sehr gut. Was hat denn eigentlich bewegt, so wie du hörst? Das wird nicht einfach gesagt, aber was hat denn eigentlich bewegt? Ich denke, dass wir heute hier sind, aber wir gehen für eine kurze Pause, und sagen, was wir tun. Los electrodomésticos Beco, además de facilitarte la vida, te llevan a conocer Barcelona. Sí, con la compra de un electrodoméstico Beco, podés participar del sorteo de cinco viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou. Y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras, genera más cupones y chances de ganar. Encontrá los mejores comercios del país y para más información ingresa a beco.com.pd. Representa, distribuye y garantiza Invertinza ECA. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric, te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Celulares de alta gama en modelos y accesorios variados. Equipos informáticos con servicio de reparación garantizada. Parlantes acústicos portátiles de alta definición JBL. Equipos de sonido y televisores. Casa Electrónica, Avenida Central 1059 Loma Plata. 0981-203-476. Casa Electrónica, tu mejor elección. ¡Gracias! 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 Yo estaba en el texto, yo estaba en el texto. No sé, yo he tenido una experiencia en mi vida, para decirle a Jesús y a Dios. Yo no lo puedo. Wow, wow. Es que los hombres son muy bien, son muy bien, y la gente es más gente. Y yo también me acuerdo con esa mujer, cuando me dice que si hay un poco de hierro en el auto, entonces yo quiero ir a la gente, y yo quiero ir a la gente. Y yo quiero ir a la gente, y yo quiero ir a la gente. Así que yo quiero ir a la gente, y yo quiero ir a la gente, y yo quiero ir a la gente. porque es difícil. Cuandoỉas du estudiante es una seelsorgar. Si es solo un Therapeutico, la hora de estar en cuenta, para que pueda no. No puedo engargar un trauma, si la depresión de manera depresionada. Si no existe una persona con el pensamiento. y tú quieres seguir, lo que realmente no puedes conseguir, lo que no puedes me gustaría que a la gente llegara y yo creo que Jesús, que tú quieres que tú nos ayudas y que tú te confieses que a la gente se anece, que tú has un problema y tú quieres decir, que tú no te quedas en casa, que tú quieres conmigo, que tú quieres conmigo, que tú quieres se ha hecho muchas cosas. Hayas y hayas que se han hecho. Hayas problemas. No es la crisis de la crisis. Si alguien se ha hecho, si alguien se ha hecho un poco, y se ha hecho un poco. Luego me dijo, que se ha hecho un poco. Y me dijo, que se ha hecho un poco. Y no es algo neidico, para que se ha hecho un poco. En la Biblia se dice que uno de los demás trae. Uno de los demás trae. En Jakobus capítulo 5, dice que es un versículo, que es un beso de los otros. No, es un beso de los otros. Un beso de los otros. Es un beso de los otros. Esa es que esto no está bien, pero no está bien. Es decir, si la gente le dice un beso de los otros. Si, ¿es cierto? ¿Esto es lo que se dice? No, no, a mí, si no. No hay que haberlo de contado, entonces me ha dado una vez. Porque me gustaría decir eso es muy importante que me haya mal en el Espíritu. Y el Espíritu no lo piara en mi barato. Cuando le digo, si es que cuando la gente hay que tener parte de prensa, pero otro lado, cuando yo he entrado, entonces yo no lo trajo. No necesito que todo lo te haya. ¿Puedo hacer una gran noticia en este área, que el Maya se presenta en este área? Por todo. ¿Puedo hacer una noticia en este área? No, no. La gente se enamoró en la vida, lo que es muy importante es que muchas personas vivan en la vida. Y yo creo que todos tienen una profesión. Desde la Ackerbuja me faltó un poco a la vida de la Sealsorga. Y yo siempre estoy muy feliz porque yo tengo que ir a la vida. Y yo tengo que ir a la vida, y yo no tengo que ir a la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No.